En Merco tenemos muchos precios de regalo para esta Navidad. Maíz Pozolero Fresh Label de 3 kilos a $39.99, compra 12 packs de cerveza Tecate Like a 138 y gratis refresco Pepsi de 2.5 litros y todos los vinos y licores con 25% de descuento. Vigencia al 2 de Enero. Los mejores precios de regalo están en Merco.